Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Aladín World. Estad, nuevo video. Entonces ahorita yo en Toluca, es mi primer día en Toluca, entonces ahorita vamos caminando el centro, porque el centro de Toluca es muy bonito, amigos, muy muy bonito. Entonces vamos porque ahorita ya será lloviendo, porque ahorita está muchísimo lloviendo. Ahorita ya terminaste, ahorita es clima, es muy bueno, pero acá tienes frío, acá en Toluca. Entonces acá es muy cerca a donde yo vivo, de Toluca, el centro. Entonces vamos al centro para, ahorita es más o menos en 7, 7 de tarde. Entonces, ¿cómo noche? Entonces vamos para caminando el noche en Toluca. ¡Vámonos! Este es mi cuarto. Adiós mi cuarto. Adiós mi cuarto. Hasta en noche. Vamos amigos. Este es mi puerta. Y cobrebocas. Es muy bonito el hotel. No muy caro. Entonces, vámonos. Amigos, ya yo salí de mi cuarto. Entonces ahorita vamos caminando en el centro de Toluca. Es muy buena experiencia. Me encanta una cosa de aquí, porque acá es clima, es muy bueno, no mucho calor, mucho normal. Acá es muy bueno. Entonces, vamos al centro. Vámonos. Acá hay un mercado. También acá en el mercado, todos. También acá tenés mucha historia. Ya, vamos a entrar. Como así. Como acá en todo el centro. Tienes todos tiendas. Acá también es muy bueno. Tiendas de cuidado con el perro. Como así. Es muy bueno, amigos. También, muy, muy bueno acá. Me gustaría a todas las cosas. ¿A dónde yo vivo acá? Es muy cerca de bancos. Todos los lugares. ¿Qué cosa aquí? Acá también, no sé qué cosa, pero ya viste que es aquí. Bueno, pues, en este momento tienen los caballeros sobre el propósito de las sillas. Ah, acá es música. Agradecemos al ayuntamiento y nos hacen poder apoyarnos con 10 y medio de las sillas. Es decir, que es pura tan amable de apoyarnos para regresarlas. Y vamos con Yolanda también, que me están pidiendo por ahí. Y toda la gente bonita aquí. O sea, sería ser ético por estar aquí en este bonito carro. Si me estamos, la verdad, a disfrutar al don de María, Dios les bendiga. Dios les bendiga, de verdad. Dicimos que a todos y cada uno de ustedes, Dios les bendiga abundantemente. Vamos a un momento térmico, vamos a complacer. Por ahí unas peticiones que tenemos que hacer. ¡Gracias! 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 Ya viste amigos, acá de mexicanos me encanta una cosa, no importa cuánto tú tienes años, tu grande, pero esta gente es mucho feliz en su vida, muchísima feliz, acá viste ahorita bailando, es grande, joven, todos bailando, esta cosa me encanta amigos, acá de México, que es todo el tiempo feliz, mucho respeto a todas las cosas, me gustaría este mercado, ahorita caminando, entonces vamos al centro, acá para niños todos, para Batman a todos, entonces vamos al centro, bueno amigos, ya llegamos al centro, acá es todo este, este centro, este mercado, a todos, como aquí, acá el centro, centro de Toluca, acá caminando, viste, acá tenés frío amigos, mucho frío, pero qué bueno, qué bonito, aquí, a este lado tenés todos, ropa, comida, a todos, pero ahorita poco a poco cerrar a tiendas, ya viste amigos, cerrar a tiendas, pero este, este es muy bonito amigos, este lugar, es muy bonito, es muy grande, este, ya viste amigos, acá tenés casas, ya ven amigos, este, podre judicial de Estado de México, Toluca, Toluca, es muy bonito, ah, este qué es, este, hola, no sé, este amigo es iglesia, iglesia es muy, muy, muy grande, ahorita regresa con este lado, pero primero vamos a este, este, este qué es, este, este teatro, teatro de Morelos, Morelos, teatro de Morelos, es bonito, muy, muy bonito amigos, así, como este, también es bonito, ah, acá tenés entrada, viste amigos, este, abajo tenés entrada, qué bonito, viste, entonces ahorita vamos con este lado, esta iglesia, es muy grande, muy, muy grande, ya viste amigos, este, el centro de Toluca, acá, es muy bonito, este, este, teatro de Morelos, pero no sé cuántos, este, boletos, pero ahorita a checar, mañana tengo eso o no, ah, este Moreles, ese, ese se llama Moreles, entonces vamos a enchecar, con este, que bueno, amigos, este teatro de Morelos, entonces ahorita a checar, yo estoy de este cerrar, es muy bonito, viste, acá, acá tenés entrada, acá, ponle cosas, ah, no, ponle tiempo, que, que hora, pero, vamos, con otro lado, amigos, este, el centro, es, ah, chiquitín, pero, es, ah, muy bonito, muy, muy bonito, ahorita yo, caminando, con, este, este lugar, adelante, acá también tenés unas históricas lugares, también yo voy con este lado, para grabarte, que, 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 que cosa aquí, porque el mañana, yo tenés otro planes, con otro, una parque, yo quiero, yo quiero, me encanta, sentar en un caballo, entonces, mañana, voy con otro lado, salir de, de, otro, del centro, y para este, yo quiero, rápidos grabar, de aquí, el centro de Toluca, ah, este, ah, como, como buscamos, este, ah, este ciudad, en mil, ah, mil quinientemente treinta, mil quinientemente treinta, mil quinientemente treinta, con este año, buscamos a este, esta ciudad, en mil quinientemente treinta y tres años, desde que llegue a esta ciudad, acá, es, ah, más o menos, en, una hora, en treinta minutos, ah, en, en Ciudad de México, tú, acá, en Toluca, ay, perdón, con este lugar, pero, eso, es, es muy bueno, amigos, muy bonito, ah, acá, como, en Ciudad de México, es calor, acá, es frío, muy, muy bueno, entonces me gustaría amigos, es chiquitín, no es chiquitín, ciudad es grande, como yo hablan con mi amigo una, yo quiero grabarte en Toluca, no, es pueblo, no amigos, es no pueblo, es muy grande, es muy muy grande, ahorita voy con otro lado, con este una cosa, como esta iglesia, es muy grande iglesia de Toluca, entonces acá como, este, una building, no sé, este, de presidente, o qué es, no sé, este autobús de Toluca, de público, transporte de público, ay, qué bueno, ya ven amigos, este, como un parque, acá tenés flores, todos, acá también es más, más seguro, porque en todos, todos los lugares tenés policías, acá también es todos, un coche de policías, es muy muy seguro, acá, también, no sé qué es, pero ahorita checar que entrada o no entrada, si tenés entrada, entrada o grabaste amigos, acá tenés, acá tenés entrada, este se llama parque de la Cénica, Fendores, este, parque de la Cénica, Fendores, ay, es bonito amigos, muy muy bonito, acá abajo tenés restaurantes, este, de agua, muy bonito amigos, vamos a entrar, acá tenés una iglesia, es bonito, muy bonito, me encanta, acá tenés una salve de metro, esperamos a, para metro, entonces, vamos para un otro lado, pero yo quiero caminando con este, este lugar, acá tenés lugar para sentar, tú, siéntate, comiste, qué bonito, acá tenés muchísimas plantas, amigos, muy muy bueno, este amigo tenés oficina, de este parque, en este globo, también es parque, porque este, el todo, el, abajo, de este, ahorita yo, arriba, pero, abajo, tenés a, este parque, tenés diferentes plantas, todos, como, viste así, en, en, abajo tenés restaurantes, para comer, pero, me encanta este agua, tenés luces, diferentes, como así, en, acá también es un lugar para histórica, acá, 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 también, para, jugamos, niños, este lugar, para niños, acá, tu entrada, en, dile, dos, de la, el, 24 de julio, que, bueno, ya viste, amigos, me encanta, me encanta Toluca, porque, no mucho calor, muy, muy bueno, acá tenés dos plantas, de, para flores, pero, no sé, a dónde, entrada, con, con, este, yo, creo, que, ahorita, es cerrar, mañana, entrada, pero, mañana, yo, llegar, con, otro, otro, lugar, para, voy a grabar, este, entonces, cuando, eh, regresa, yo, voy, con, este, entrada, porque, me gusta, flores, en, checar, qué, de, cuánto, tipo, yo, de, aquí, de, flores, entonces, ahorita, vamos, en, este, lados, en, checar, qué, cosa, más, aquí, en, centro, pero, muy, bueno, amigos, muy, bueno, experiencia, mi país, México, muy bonito, muy hermoso, también, mi, mi, mi país, Pakistán, también, eh, ahorita, tienes, mis, dos, países, una, mi país, Pakistán, una, país, es, eh, México, pero, es muy, 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 muy bonito, en serio, amigos, muy, muy, muy bueno, eh, este, también, este, también, este, lugar, también, es, será, mañana, yo, no sé, qué hora, regresa, en otro, otro, lugares, entonces, yo, grabaste con este, porque, es, eh, muy bonito, Cosmo, ah, para, llegar, como, como, este, este, se llama, Cosmo, vitral, jardín, ah, es, jardín, botá, botá, botáñingo, botáñingo, es, jardín, amigos, pero, mañana, inshallah, mañana, yo, entrada con este, en, grabaste, porque, es muy bonito, amigos, muy bonito, lugar, ya, viste, acá, tienes, el centro, Ya viste amigos, es muy muy grande Muy grande Insha'Allah mañana Yo grabaste con ella Es muy importante Jardín Bueno amigos, ahorita yo buscamos un café Porque yo quiero café caliente Porque mañana yo tomara leche Pero muy frío Este para ahorita tenemos un problema acá Entonces yo buscamos en Oxxo Oxxo también tienes a Cappuccino Tienes otra cafetería donde yo tomar café Acá también amigos Cerrar tiendas muy temprano Ahorita es más o menos CC Media o 8 Pero todas tiendas poco a poco cerrando No sé Pero cerrando Pero en Ciudad de México Es muy temprano Muy tarde Cerrar todos Todos Lugares Todas tiendas Entonces Buscamos al lugar Para donde yo tomar mi café Vamos Acá es todo dulce Mexicano Todos Los ¿Qué? ¿Puedo arreglar? ¿De volta a veces? ¿De volta a veces? ¿De volta a veces? Ya este el centro de Toluca, entonces ahorita es más tarde porque es un nuevo lugar para mi, yo entiendo, mi mamá, mi esposa, todo sé, mucho ten cuidado aquí, no salir a tu cuarto, muy tarde, pero este ahorita es más o menos 8 de tarde, entonces ahorita yo regresa a mi cuarto a editar a mi vídeo, pero primero yo voy para tomar mi café, entonces comiste con galletas, con mi café, vamos al cuarto, entonces muchísimas gracias a todos mi YouTube familia, and don't forget to subscribe mi canal, hoy el día me terminaste, mañana otra vez nuevo día, nuevos vídeos, grabaste, entonces, pero mañana, adiós, muchísimas gracias, and don't forget to subscribe our channel, like, shares, and commerce, mexicana en pakistan, aladdin world, un abrazo desde toluca amigos, toluca, adiós. Gracias.